En la iglesia de San Francisco de Lima, Fray José Francisco de Guadalupe, se reviste de los ornamentos sagrados para oficiar su primera misa. La vocación religiosa del que fuera hasta hace poco, gran artista de la pantalla y figura simpática a millones de aficionados al cine, constituye un acontecimiento del más alto significado espiritual. El nuevo sacerdote se acerca al altar. Se está produciendo un acto extraordinario. La fe más acrisolada ha hecho de José Mojica un austero ministro del Señor. El evento de nuestra sociedad son captados por la Cámara. Sigue el oficio divino la señora María Jesús de Bustamante y Rivero, esposa del presidente de la República. La misa se desarrolla en medio del recogimiento de todos. Se advierte en el rostro del oficiante la profunda emoción que le embarga. La presencia de José Mojica ante el altar del Señor ha sido originada tras un largo recogimiento en el convento de San Francisco del Cusco. Mojica fue tocado por el mensaje de Cristo hace mucho tiempo. Y paso a paso su espíritu fue desprendiéndose del mundo y acercándose a Dios. En el Cusco cumplió el noviciado y por medio de pruebas que adquirieron la trascendencia de la revelación, Mojica comprendió cuál era su camino. El nuevo sacerdote es un símbolo y ejemplo para la época actual convulsionada por el más crudo materialismo. El nuevo sacerdote es un símbolo y ejemplo para la época actual convulsionada por el más crudo materialismo. Y después de su bendición, recibe el beso fraterno en las palmas de las manos, reviviendo el antiquísimo ritual.